Sim de Robles Tengo algo que contarles Y es muy posible que pronto apenas pueda No prometo nada Pero tengo instalado el GTA Así que puede ser que creemos el personaje ahí Tukituki Y le mandemos al GTA en algún que otro directo que pueda Sobre todo que pueda porque estoy medio presionado con los tiempos Tengo todavía varias canciones y todo eso que terminar y grabar Muchos videoclips, muchas cosas Y muy poco tiempo para hacerlo Entonces estoy medio complicado Y clases de guitarra, clases de canto, corte Estoy a pleno con un montón de cosas Y también que quiero disfrutar Me quiero juntar con algunos amigos de acá de Argentina Que después no veo en mucho tiempo Entonces estoy un poquito complicado con eso O sea, me da unas re ganas Pero no estoy como en el mood, ¿entendés? Y tampoco quiero rolear por rolear Por simplemente meterme al servidor Y el compromiso, ¿entendés? Sino como que quiero hacerlo realmente bien O lo mejor posible Y como que no sé si estoy en un momento Para poder hacerlo así muy piola De última me llevo a meter al server Para chilear Como que cagarme de risa un rato Pero no para hacer full serio Una historia o un role Y muy ahí... Muy seria Muy seria Porque si no, no sé Yo creo que la voy a terminar pasando mal al pedo Así que nada O sea, me da paja Porque me coincidió justo con el viaje De hecho, yo la avisé igual a Lee Que no sé si iba a estar mucho O no sé si iba a poder Porque venía para acá, para Argentina Y estoy re complicado Yo tengo instalado el GTA igual Y a lo mejor pueda llegar a hacerlo Yo sé que se va a llamar Roberto Galivalarcha Eso es lo único que yo sé El bello El bello no, no, no El bello no Roberto Galivalarcha Duro Eso va a go Los que tuvieron en el anterior directo Se van a reír porque saben Claro, van a saber lo del bello Le voy a terminar poniendo el bello, boludo Para esa temporada que voy a estar en Motherfucking Life Le voy a poner el bello Literal Es que queda más gracioso, boludo